¿Qué miras? ¿Estás impresionado? ¿Qué? ¿Quieres tocar la cámara? Ya, ya no pasas ya. Te vas a caer, Kari. Ya no. No, 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 no. Hola. Ya, Kari, ¿qué más? ¿Qué será? Chato. Salud, salud, salud. Esa lo comité. ¿Su carro? Aquí dañando. ¿Cuánto es eso? ¡Rase! 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 ¿Sí? Ahora las hiciste. Alza, ¿qué? Sí. No, funcionan normal. No. ¿No echaron? ¿No? ¿Cómo se ve esta pantalla? ¿Quieres funcionar? ¿Se considera la pantalla? Cuando está más prendida la pantalla se maltrata ¿Vas a llamar por teléfono Rasek? No, no Rasek No, no Rasek Chau, cuídate Chau, di Rasek ¿Rasek? ¿Hola? ¿Hola, Rasek? ¿Cómo se escucha? Rasek ¿Qué tal? 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 Listo, ya. ¿Qué tal? Es libre de acondición. ¿Sólo?